La música de antaño, algo de los tiros del norte, para aquí te vamos a mentirle con muchísimo gusto Algo de los roles que tienen donde los tiros del norte se llama Siguiendo la puerta negra, para aquí te dicen más o menos, así suéltelo Más de pensar que tanto encerrará Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta y cien dos lados, van a poder a mí ver que quererme La música de antaño, algo de los tiros del norte, para aquí te dicen más o menos, así suéltelo Más de pensar que tanto encerrará 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 ¡Suscríbete al canal! Dicen que los negros nunca engañan Dicen que los negros nunca engañan Dicen que no engañan Dicen que los negros nunca 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 engañan Y si pienso llorarte como tu mar Tengo el alma dorida y ya no puedo cubrir más ¡Suscríbete al canal!